Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me acuérdate de todo lo que me dolía La cosita en la tierra donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices de amor Y de ti ya los dos Digo que me iba a encontrar y yo como Y me llevo una mejor Que me trata mejor Y ya tenía razón Cuando dijo que nadie me lo era como él Pa' que le dijo que no Y me trata mejor Todo me gusta de lo de ti Que los días no me tratan como el pendiente Y su mamá que nunca lo mantenía en ti Te sentía fea como es y ahora estoy perdiendo En la disco cuando me lo hacemos Directo para la cama pa' que me lo acomodes Pero no sé por qué, carajo, por qué lloré Si ahora me gusta que fui yo no hay que corromper Contigo mi amor Mi cama se lleva un mejor Ya no hay sueño la idea que tenía Cuando pienso lo que decía Y yo tenía razón Digo que me iba a encontrar y yo como él Que me llevo una mejor Que me trata mejor Y yo tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si ahora me lo hace mejor Digo que me lo hará como él Porque le dio que me lo Siempre lo hace mejor Tengo que tener que lloré